Música Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Youtube Yo soy Laura Tobón, para los que se siguen suscribiendo a esta familia Pues bienvenidos Y mi love lover de esta semana es... Paola Vargas Paola hermosa, muchas gracias por tus comentarios Que siempre haces aquí en todos mis videos Gracias por todo tu amor, por tu buena energía Por todo, 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 te quiero mucho, 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 mucho Bueno chicos, el video de hoy va a ser muy divertido Porque hoy voy a retar a dos personas muy importantes en mi vida Vamos a ver que tanto me conocen estas dos personillas Y son nada más y nada menos que mi hermana Cami Y mi mejor amiga Nati Cadena, mi friend y linda Entonces, ¡vengan para aquí! Bueno, ustedes ya conocían a Cami, ustedes ya conocían a Nati Natalia es mi mejor amiga desde que tengo... Bueno, desde que estamos en la universidad Como desde que estamos en la universidad, nos conocimos gracias a amigos A Bonka, ¿no? Pues gracias a Bonka Gracias Bonka Fue gracias a los Bonkas que nos conocimos Y bueno, Cami ha estado conmigo toda mi vida Entonces también como que me conoce muchísimo Y hoy el reto, niñas, es ¿Quién me conoce mejor? Cami ¿Será que les va bien o mal? Bien, bien Vamos a ver Las preguntas no están nada fáciles Porque tampoco se las iba a poner fáciles Necesito que ustedes también sufran un poquito Ah, bueno Al final del video, la que pierda, la que menos respuestas haya logrado responder Estoy pensando, ¿qué hago para castigarlas? Ok Sí Sí, una penitencia heavy Como bañarse con ropa, una cosa así ¿A qué soy alérgica? ¿A los ácaros y al polvo? O no ¿A los ácaros y los gatos? ¡Sí! ¿No? ¿Y los perros? Ajá, ¿y? ¿Y los caballos? ¡Sí! ¿No? ¿A qué más? ¿A los ácaros y perros? ¿Y al polvo? ¿Y al polvo? ¿A los ácaros y al polvo? Sí Yo también Pues falta una cosa Una cosa ¿Será que te comien? No, qué... ¡Pasto! ¡Ja, ja! ¡Nimuna de mí no! ¿Al pasto? Sí, le tengo alegre Al pasto Te hice muchas cosas Pero bueno, no, creo que las dos me hicieron que Sí, así que me hicieron Y me hicieron Y me hicieron Y me hicieron Y me hicieron Para mí Dije gatos, caballos y perros Sí, la hijo más Está bien, entonces la que gana es Natalia porque respondió de manera más completa, caballos, perros, gatos, ácaros y polvo, te faltó el pasto, pero bueno, respondió este bien, bueno, dale, ¿quién fue mi primer amor? Ñaña. Álvarez. ¿Cuánto sabe? ¿Felipanes? ¿Felipanes? ¡Felipanes! 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 ¿Tu primer amor? Sí. ¿Tu primer amor? ¿Tu primer novio? ¿Tu primer novio? ¿Tu primer novio? ¿No? ¿Están muy mal hechos? ¿Tu primer amor? ¿Quién fue tu primer novio? ¿Tu primer novio? ¿Tu primer novio? ¿Tu primer novio? ¿Tu primer novio? El organo, Natalia. La respuesta es Santiago. ¿Qué? 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 ¿Qué olor no tolero? ¿Chucha? Pec-pec. ¿Mal aliento? ¡No! 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 ¿Qué talla de zapato soy? ¡42! ¡41! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo soy tan patona! ¡41! ¡Soy 41! Hay uno que no me puede faltar en la cartera. ¡Chicle! ¡Des... ¡Desodorante también! ¡Sí! ¡Chicle desodorante! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Desodorante! ¡Chicle desodorante! ¡Chicle desodorante! ¿Más? ¡Sí! ¡Maquillaje! No sé... Literalmente es lo que siempre está en tu cartera. Desodorante. No hay muchas cosas. ¡Sí! ¡Vieca a mí! ¿Pero qué? ¡Chicle desodorante! ¡No! ¡No! ¡No sabía si en Instagram no podía hacer ese tipo de cosas! ¡No! 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 ¿Cómo se llamaba mi amigo imaginario? Ni idea. No sé si me lo contaron. Paco y yo. Paco. ¡Ay! Eh... No. ¿Era hombre? No me acuerdo. No sé si no. No tenía. ¡No! 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 Perderon. Es una pregunta. No vale. No tenía amigo imaginario. Lo siento. Sí, sí. Yo nunca jugué con él. ¿Qué tipo de sangre soy? Opositivo. Frendy, muy bien. Cuatro. Cuatro, muy bien. Frendy, bien. ¿Qué deporte hacía cuando era chiquita? Tantación. Tocaba hacer algo. Deporte, deporte. ¿Natación? Muy bien, bien, bien. ¿En qué momento? Muy bien. Yo nadaba cuando era chiquita. ¿De qué lado de la cama duermo? ¿Qué le hice? ¡Bien! ¡Bien! ¿Mi primer carro cuál fue? ¿Tú y yo? ¡Ay, puto! ¡No! ¡Venga! ¡Sí! ¡Está muy parecida! ¿Qué día me casé? No, Marica. Yo sí. Es 30. No. ¿Qué día me casé? Marica. ¿No? ¿De marzo? ¿3 de marzo? No. ¿28 de marzo? ¿26 de marzo? Marica, es un marido. En febrero. Muy mala madrina. No. Y las dos son Madrid. No, eso fue abril. No, pero, güey. ¿Cuál de los dos, güey? ¿Cuál de los dos? A ver, ¿qué día se casa? Uno de verdad. El 30 de marzo. El 29 de marzo. El 29 de marzo. El 28 de marzo. No, fue el 2 de abril. No, chistón. Ya, me casé el 11 de marzo por los civiles. ¡Ay! ¿Cuándo fue la de Tulum? La de Tulum y en México fue otro. Fue otro. Fue otro. Fue otro. Cuando me casé aquí en Bogotá. Cuando me casé, es que yo en México me casé por un ritual. No, o sea, casada, casada. No se dañó porque era más. No, chulo. Ninguna lo logró. ¿Cómo me decían los bullies en el colegio? Bacalolo. No. No. Bacalolo. Sí, la bacalolo. No, espérate, espérate. Y otra y otra cosa. La toña. Marrana cortó muy bien. Marica, eso me decían. No, la toba. No. Marrana, la marrana. Chacha. Yo sé a la bacalola de los. Marrana. 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 ¡Ay, sí, lechora! Lechora. Lechora. Le soplaron. Le soplaron. Le soplaron. Le soplaron. Ok, el puto papá, Natalia. La bacalola. ¿De qué me han operado? De los quistes de los ovarios De los quistes de los ovarios ¿De qué más? En la luz, no, nada En las cordales ¡Muy bien! ¡Freni! ¿Qué pasa? No me acuerdo de esas cordales No, porque ¿de qué me han operado? Del quiste y de las cordales Y camino el quiste Sí, medio punto, medio punto Ah, medio medio, medio medio No, pues así no Entonces no 0.5 No, uno a cada uno 0.5, 0.5 ¿Qué olor amo? El del perfume El del pollo El del perfume ¿Qué tipo de Chanel? No sé El de aroma ¿Qué aroma me guste? Lavanda No sé ¿Qué olores me gustan? Los olorales ¡Eso! 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 ¿Qué tal No, tú paga las cuentas ¿De la casa? ¿Quién paga las cuentas de la casa? ¿Tú? No, medias No ¡Los dos! Hoy en hija medias No No No, no paga en la perdida Dija medias No, paga en la perdida Dija medias La cajita No La cajita Eh ¿El cuero por qué? No 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 sé A mí nunca me harás con el móvil La verdad No, siempre A mí nunca me harás ¿Las laritas? ¿Las lágrimas? ¡Sí! Siempre La carita Las lágrimas Se ríe, se ríe Frendi no sabía que te conocía Bueno, tenemos una gran ganadora Que es ¡Frendi! 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 Hay muchas cosas Cami, no te preocupes No te preocupes Que por esto hay un castigo Porque no conoces a tu vida Oye, es diferente Porque mi amiga Te salen tanto Te llaman muchas cosas Bueno El caso es que Cami Cami va a recibir A que te ama más Cami va a recibir Una penitencia Que vaya si asustes a Val Es tan único No, no, no No, no No, no No I love you ¿Sí? Sí, mamá No, no, no Bueno, espero que les haya gustado este video Los quiero con todo mi corazón Comenten ya mismo si les gustó Si les gustaría que volviéramos a hacer un video juntas Y los quiero mucho Les piden, chao